Sandra Peseche, Ricardo Salvador, Oro y Plata Un broche de agua marina y una esterlina te regaló Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró Late que late y el cuero del parche bate Con manos de chocolate el negro que la perdió Rueda que rueda lo mismo que una moneda Con ropa de tuliceda la negra que le mintió Todos los cueros están doblando pero sus ojos están llorando Que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó Siga que sigas, no sufras ni la maldigas Que el cielo también castiga la culpa de la ambición Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Un broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión Un pardo con diez monedas forro de seda tu corazón La plata siempre la plata que hiere y mata sin compasión Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró Late que late y el cuero del parche bate Con manos de chocolate el negro que la perdió Rueda que rueda lo mismo que una moneda Con ropa de tuliceda la negra que le mintió Todos los cueros están doblando pero sus ojos están llorando Que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó Siga que sigas, no sufras ni la maldigas Que el cielo también castiga la culpa de la ambición Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón Tu corazón, tu corazón, tu corazón